¡Vamos arriba! ¡Saludos para todos! ¡Subí, subí la música de Iemanjá, Celia Cruz! ¡Salá, salá para todos! ¿Fue Iemanjá? ¿Cuándo fue? El sábado, ¿no? Viernes. El viernes, el viernes. Un saludo para todos, para todos ahí en la Rambla, haciendo sus ofrendas a la Virgen del Mar, ¿eh, Cholito? ¿Estuvimos ahí? ¿Qué? ¡Eque! ¡Eque! Bueno, saludos para todos. ¡Salá para todos! ¿Pueden entregar alguna ofrenda? Muy toallé, muy toallé. Yo puse... 3.000 dólares. 3.000 dólares, pero no es cuestión de poner plata. Es que Iemanjá se compre lo que quiera, le digo. No, amá. Capaz que yo le regaló algo, no le gusta. Amá tiene de todo ya, Iemanjá tiene de todo. Con todos los regalos que le hacen. Monte, cuéntenlo. Estuvimos hablando de nuestro compañero que salió en tapa de Sado Show y contó un poco de su historia, de su amor, de su presente. ¿A usted le pasó lo mismo cuando se enamoró de Marta? ¿También fue tapa de revistas y posó para alguna... Salimos en la etapa del Sallago Norte, que se llama el diario del barrio. Se repartía en la Estrella Norte, Club Sallago. Y salimos en la etapa, ¿no? Y era, en esa época, mirá que no era como Sado Show, que más o menos... Era una cosa importante. No, pero muy bien la nota, ¿eh? Dieguito, la verdad, impresionante. La pinta, todo, todo, todo. Golazo. ¿O no? Gracias, Monte. Muy amable. Impresionante. Que viva el amor, Monte. Y además le está dando tema a los compañeros hace como tres días ya desde que salió. En el grupo ese, arre, arre. Tiene más mecha que cucuzú. Bueno, señores, comenzamos con las noticias. No me dejas salir, eh. Estoy verde. Verde, estoy de la cianobacteria esa que viñe. Qué horrible, Monte. Qué porquería. Desde el Ministerio de Ambiente aseguran que el fenómeno se mantendrá por unos días y se incrementará debido a las condiciones climáticas, altas temperaturas y falta de lluvia. Van a venir más eno bateria esa de porquería, que son por culpa de todas las porquerías que tiran a todos lados y que contaminan todo con esas fábricas extranjeras que las vamos a sacar con la lucha de... ¿No? ¿Solo? Bueno. No, yo no digo nada. Además, acá es así. Vos querés ir a la playa. O te caigás en frío, porque la verdad, vas a entrar, o el viento, viste, hay un roncha que te pega la arena en la cara, así que estás... Cuando se va eso, viene la cianobacteria o 60 millones de aguas vivas que no te podés ni meter. A ver, terminás en la casa que alquilaste, ahí en un tanque, haciendo un poco de... Es impresionante. Usted tiene piscina, igual no se puede quejar, Montever, a todos nosotros nos pasa eso. Yo tengo piscina climatizada, pero me preocupa por un fenilista, por ejemplo, por un Nico, que no tiene ni una pelopincho en la casa. La verdad, mira que estuvo disfrutando en Pinamar y todo. ¡Opa! Bien, Nico. Ahí, Pinamar, todo. Rompiste la noche allá. Está picado allá de noche, viste. Pinamar se pica. ¡Pita! Bueno, señores. Venta de marihuana en farmacias alcanzó récord histórico en 2023. Se vendieron 3.258 kilos de marihuana en farmacias. La cifra representa un récord histórico y es el doble de lo vendido en el 2022. Lo que pasa es que se aumentó la cantidad de farmacias y además se introdujo una nueva variante que tiene más THC. Exacto. Tiene más THC que... Y entonces, ojo, yo quiero también hacer una alerta a la población. ¿Por? Porque mucho hagan que se vendió más marihuana, más marihuana. Y la marihuana es la puerta de entrada de la farmacia. No sé si ustedes sabían. La gente... Hay gente que nunca había ido a una farmacia antes que no vendieran marihuana. Te digo, hay lista de espera de farmacias para poder vender. Y ahora la gente va, empieza por la marihuana, sigue por un talipetín, por un amoxidal plus, por una pila caramina. Y hay que tener cuidado. Ah, ojo con la pila caramina. Es peligrosísima y más fumada, ojo. No te pica más nada, no te pica más nada. A mí me ponían eso. Yo le digo, hace poco, no sé qué pasó con alguien, dijo de alguien, yo dije, nadie tiene pila caramina. Y me miraron como diciendo, pero volvimos a mí, los 985. Porque además era una cosa que te picaba. Mi madre me lo ponía para todo. Te ponían para todo y no te hacía nada, pero igual. Sí, te hacía. Era un mito, viste, pila caramina. Ah, para mí te hacía. ¿Hacía? O bueno, era psicológico. Según la piel, a veces. Las pieles más finas así a veces no absorben. Bueno, hubo elecciones en El Salvador. ¿Y quién ganó? Bukele. Bukele. 85% de los votos. Ganó ahí, en la hora, cholo. Bukele. ¿Cómo lo votan eso? Porque metió a todo patrón. Entonces, pim, 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 pim. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo se hace eso? No entiendo. ¿Después qué va a hacer con toda esa gente? No sé. No lo sé. Van a haber elecciones también en Venezuela. Y Maduro, como siempre, en el espíritu democrático. Tremendo. Atornillado al sillón. Maduro dijo, vamos a ganar por las buenas o por las malas. No, si no sorprende. Ahora estaba bastante callado, ¿no? No sé, por lo menos no se escuchaban noticias de él, ¿no? No, bueno, sí. La época que era una atrás de otra, ¿no? Le prohibió a la principal, este... ¿Opositora? A Corina Machado. La criata opositora a presentarse. Sí. Porque, bueno, no sé, le salieron a decir que había planes para incluso matar lo que venía del lado de ellos. Incomprobable, ¿no? O sea, al menos no hay pruebas. Entonces, bueno, no sé. Todo el acuerdo que se realizó a nivel internacional. Una marcha incluso el fin de semana, ¿no? Acá en Uruguay. Sí. De venezolanos viviendo en nuestro país. Con respecto a eso digo. Y ya hay relajo en la interna, ¿vió, Montez? Sí. Y bueno, la típica. Le preguntan a los precandidatos si Venezuela es una dictadura novia y se arma relajo. Y ahí uno zafa y el otro no sé qué. Vos se dice que no va a hablar del tema y... Claro, claro. Esto sucedió durante un acto de conmemoración. Escuchen bien cuál era el acto en el que dijo eso, ¿no? Un acto de conmemoración de los 32 años del fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en el 99. Dios mío. Es decir, estaba celebrando un golpe de Estado que ni siquiera salió de Chávez, que ya quiso dar el golpe de Estado. ¿Y se acuerdan que vino a Coburuguay Chávez? Claro. Y pidió para reunirse con quién. Con el líder de la izquierda, con el general Seregni. Y el general que le dijo, ONG, le dijo, yo con golpista no me junto. Volvé, general, por inteligencia artificial, por algún lado, por favor. Y bueno, así es la cosa, amigos. Científicos investigan a hombres de 93 años cuya edad biológica es de 30. Maravilloso, Montez. Es genuino. No se puede creer. ¿Qué hizo? Richard Morgan, quien vive en Irlanda, tiene 93 años, tiene un rendimiento aeróbico equivalente a una persona de 30. El cuerpo del nonagenario está compuesto... Qué palabra linda, nonagenario. Está compuesto por un 80% de masa muscular y solo un 15% de grasa. Magro, magro. Algo que yo, pero al revés. Algo que impresiona a los científicos. Según consigna O'Clob, Morgan remó al cabo de los años el equivalente a casi 10 vueltas alrededor del mundo. Era remador, remero esto. Qué impresionante. 10 vueltas alrededor del mundo y por eso tiene esa... ¿Me entendés? No, yo no, pero ya que estamos en carnaval, a mí, por salir en Murga, me pasa algo parecido. ¿Por qué, Montez? Cuando tenía 30, tenía una edad biológica de 90. Y en el quinto tablado yo tenía 106. Pero, Montez, usted se ve muy bien, no entiendo qué dice. Usted también. Nada que ver. Usted también. Nada que ver. Y realmente el atuendo de hoy, la verdad, yo no sé si usted sabe que yo me escondo muchas veces cuando pasa usted. ¿Por qué, Montez? Me escondo atrás de las escenografías. Somos compañeros, ¿cómo vamos a aprenderse? Para mirarla. Solo para mirarla. Hoy tuve el honor de estar ahí en el cumpleaños de Cata, en la cocina. Y estábamos todos abrazados. Y yo abracé a Cuca, de acá la abracé, no de arriba. ¿Qué confusión? Pero con toda la pega la hice, no la hice que me distraje. Metí la mano acá, y estaba una mano conmigo. Todo el sketch, así era la mano de Gonzalo. Me querían matar. No le digo una, yo. No, son bromas, Cuca. Vos sabés que yo sería incapaz. Y menos de mirarla a una compañera de trabajo. Menos. Hola, ¿cómo estás, Marianito? Dos consejos para tener sexo en el agua. Vamos, señores. Bueno. Vamos, que es verano, señores. Caramba. Sexo en el agua, vamos, chapoteando. Todo el mundo chapoteando. En la plaza, en la piscina, en la piscina. En la que usted quiera, Lucía. No, porque es una cosa en la ducha, otra cosa en la playa, otra cosa en la piscina. Son distintas disciplinas. Y hay agua en todos lados. La cosa en el agua sincronizada y otra cosa. Ah, en rocha, bravo, con el oleaje, con el oleaje en rocha, terminás con una corvina, trabajas con una corvina para el otro lado. Hay que elegir la playa. Hay que tener cuidado con la corriente. No, pero eso sí tenés chubeiro, pero... Practicar sexo en el agua es una fantasía que cobra vida especialmente en verano. Me encantó el tono. En verano. Pero hacerlo puede ser más complicado de lo que parece. Atención. Mucha gente lo hace en la ducha, ¿me entendés? Y ahí es que se complica, porque va a decir, ah, pa, empezás y... No, para que se te caiga el canasto ese que tenés la esponja, ¿viste? Claro. Que te caiga el jabón todo abierto para el otro lado. Ay, no me tires el shampoo, no me tires el shampoo. ¿Para arrancar qué? Oh, con otra agarra de la manguerita el calefón, esas cosas. ¿Por qué tenés una ducha grande, además, para arrancar? Claro. Una ducha grande, claro, claro. Bastante cómodo. Claro, se complica con la cortina, que te agarrás de la cortina. Te piga. Hay gente, ¿viste? El ule no es resistente, el ule. ¿Por qué? ¡Oh, re incómodo! ¿Y por qué? ¿Por qué dice que el ule es... ¿Usted ha tenido alguna mala experiencia? ¿Ya ha tenido una experiencia? Y depende de la argolla, también. ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Viste que está la de plástico, la de metal, la de... Lógicamente, hay que ponerla de metal para hacer eso. Mariana, no esa barata que compraste de un peso cincuenta. ¿A usted le parece sexy bañarse con su pareja? Me parece más sexy que haya ule en el medio. Yo tengo cortinas muy sugerentes. No, a mí me gusta hacer todo ese tipo de pruebas acuáticas, ¿no? Este, bueno, señora la sexóloga española, Alba Povedano. Ah, cambió. Alba Povedano. ¿Povedano? Ah, Povedano. Yo no puedo creer los nombres. No, yo no puedo creer. No, no es real. No es real. No puedo creer. Increíble. Le cambió el apellido. No, yo no lo cambió el apellido. Venía a ver, venía a ver. Debe decir Povedano y usted le puso una L. ¿Qué sé? Bueno, aquí hay algunos consejos para hombres y mujeres sobre cómo tener relaciones sexuales en el agua. Pará, Frutti. Frutti va a infrar la pelopincho. Pará. Hasta viene el informe. Pará un poco. Es bravo el Frutti, ¿sabes? Dos. Hay que... No, uno. Ah. El agua no es buen lubricante. Ah. ¿Cómo saben esto del diario, eh? No, no es. Que no sería aceite, nabo. Por lo que lubricantes y preservativos con alta lubricación se convierten en los mejores aliados. Está, baja del auto, te llevas el bardal, le sacas un poco de aceite al auto. Ay, por favor. Pero está lindo en la playa, ¿eh? Ahí en la sola decís, che, el preservativo. Ah, 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 ah. Es que trajiste el... Igual lo peor de la playa, la arena. Ah, la arena. Caramba, caramba. ¿Y por qué, Claros? ¿Por qué, Lu? ¿Por qué es incómoda la arena? Ah, o sea, ¿lo bajaste de Google o algo, no? ¿Eh? Eh. En Google. No, no, me contó una amiga. Ah, la misma. La culpa siempre del otro. Bueno, dos. No innovar con posturas. Atención, Mariana. Si se va a hacer en la ducha, recordar buscar la estabilidad. Cada cuerpo tiene sus límites. Ya, ¿entendés? Ya cuando tenés que colgarte el chuveiro, peligroso. No, y hay que tener... O si no, que tenga una alfombrita no rebalada. Ridelizante. Ridelizante. Bueno, la manita rebalada en la ducha es mortal. Te podés matar. Te podés hacer un daño. Accidente doméstico. Se rebaló en la ducha. Aunque... Se quedó en la cadera. Ahí como estás apretadito, capaz que no tenés tanta margen para caer. Bueno, tres. Si van a ser los sumergidos abajo del agua, no se olviden de llevarle el snorkel. Pata bravo. La otra vez quisimos hacerlo con Marta en Rocha. Pero en el mar está más llanito. Sí, pero en Rocha. Y con lo frío que estaba, porque estaba aislado. Vos sabés que yo no encontraba ni con lo que se hace, te digo la verdad. Claro, claro. Cuatro. No es conveniente hacerlo en la piscina del club. Ay, no. Vos que vas a la Olimpia. ¿Cómo vas a la Olimpia? La gente de la Olimpia es muy, muy de... No, no puedo creer. No es conveniente hacerlo en la piscina del club. No. Aunque con Marta una vez lo hicimos. Te voy a decir la verdad. Y en un momento, ¿qué pasa? Como es agua dulce, se empezó a ahogar. Se empezó a ahogar y no podía, ¿me entendés? Y no podía, se empezó a ahogar eso. ¿Quién? Marta. En el club, en la piscina. No. Decí que se agarró del pancho y salió. No podía salir. Le digo, agarrate el pancho, Marta, agarrate el pancho, le digo. ¿Eh? Y ahí la saco con el... Con el... Inflotador. El de la hidroginásica. Y el cloro también. Señoras y señores, feliz carnaval para todos. Estoy recorriendo todos los barrios. Un día me voy para un lado, un día me voy para el otro. Síganme en Instagram, que lo van a ver. Y sigan disfrutando. Las noches están hermosas, los días también. Y desayunos informales, cae mejor, papá. Nos vemos ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Salamba, salamba. Salamba, salamba.